Han pasado mil años desde la última vez que te vi, Tirande. He pensado en ti a cada momento mientras erraba por el sueño Esmeralda. Mi corazón se alegra de verte de nuevo, Furion. Pero no te habría despertado si no tuviera urgente necesidad de ti. En el sueño sentía que nuestra tierra estaba siendo corrompida, como si se tratara de mi propio cuerpo. Has hecho bien despertarme. La legión de fuego ha regresado, Furion. Cenarius ha muerto. Y los extranjeros deambulan libremente por nuestros valles más sagrados. Tal y como fue predicho. No hay duda de que Archimonde se abrirá camino hasta la cima de la yal y atacará el árbol del mundo. Si logra acabar con las energías del árbol, este mundo estará condenado. Mi único pensamiento era despertarte a ti y a los demás druidas. Los druidas de la garra residen en los túmulos druídicos al final de este valle. Si podemos llegar hasta ellos, quizás tengamos una posibilidad de detener a Archimonde y a sus demonios. ¡Con las armas! ¡Lo hemos conseguido, chicos! ¡Los hemos ahuyentado! ¡Volvamos a la base y ocupémonos de nuestros heridos! Así que los extranjeros también combaten contra los muertos vivientes. Podrían revelarse unos potentes aliados contra Archimonde y su chusma. Pero si no son más que engendros, son responsables de la muerte de Cenarius. Antes la muerte que luchara a su lado. Quizás tengas razón, mi amor. Estableceremos nuestro nuevo asentamiento aquí. Que tus centinelas permanezcan alerta. Dudo que los extranjeros o los muertos vivientes nos dejen tranquilos. ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso me dieron un poquito más callado Uy, que esto no me venga a atacar No, esto va a atacar a los muertos vientes, me parece Como son muchos No, no los ataques, no los ataques Las gárgolas son mucho más superiores a los Wither Sí, es que la... Miren el daño que tienen las gárgolas En el aéreo las gárgolas son dioses De la destrucción encima Bien, vámonos para acá Vamos a seguir haciendo de ir andés Ya me la dan con el poder este, eh Yo juraría que lo tenía que investigar, pero bueno No sé si estos muertos vientes me quedan a atacar a mí ahora Sí Ven, ellos son forros Los forros vivientes, Harry Ahí va, excelente Dame dos ballestas, ya que estamos Has retoramado, Harry Y vamos a hacer un whips aquí Que se quede cuidando esto Que se quede con el currón automático Esto aquí, excelente Vamos a ver qué tal nos va haciendo la misión del furbol Que es matar a un furbol Y purificar la fuente de salud, creo Va, no sé, no me acuerdo sinceramente O era solo matar al furbol Y nos deja algún ítem bonito Mientras más ítem bonito me dejan mejor ¿Qué da esto? Aumento la agilidad y fuerza Inteligencia Se lo podría dar a Furion Pero como me da agilidad... No ¿Qué amenaza estas tierras? ¿Qué amenaza estas tierras, Harry? Que se tanquee todo, Furion El Robinson no va bien Tenemos que hacer esto rápido Porque nos van a atacar constantemente Las... Las colas vivientes Bien, aquí hay más Vamos a acceder aquí a la fuerza de la naturaleza Usemos a los trens Para que se tanqueen todo el daño de estos joputas Se nos derrumbó la mina Bueno, no es problema Ahora muevo mis bichos Espera que tenga esto un poco más controlado Tú, sácame eso Saca eso, saca eso, hija ¿Se le sacaste a la que menos o le tenías que sacar? Bien, esa chica está infectada Uy, a esta le van a hacer pelota Le van a hacer un 100% humano Ojo, ojo Que nos están haciendo mierda No sé si se me murió alguien Me parece que hice bien el micro, no sé Bueno, ganamos bastante oro haciendo esto No, no, déjenlos en paz Bien, tenemos que ir levantándonos Este árbol tiene que ir aquí Y encantar esta mina locochona de oro Bien, perfecto Los FPS se están portando bien ahora Fue solo un trompiezo del principio Esto que venga con el reparar automático Vamos a levantar este árbol Vamos a levantar este Cancelamos esto porque no lo podemos ir haciendo Y vamos viniendo aquí Lentamente Y esta misión es un Es un embole Porque tenés que estar moviéndote todo el tiempo Bien, no me acuerdo qué camino era el indicador Está, tiene que ser por aquí Ojo que el bicho este El fútbol que está por aquí cuidando Me parece que está súper chetado El Robinson ha aturdido mis sentidos Que se lo tanqué furión O mal furión Como le quieran decir Punto final El orden de los productos No, no, para como era El orden de los factores No altera el producto Me parece que era algo así Bien, estamos ganando mucho ahora Haciendo esto Punto, punto para los buenos chicos El Robinson ha aturdido mis sentidos A ver, ¿qué tenemos aquí? Ni una poción, nada Qué forros que son Bueno Vamos a traer a todos los whips aquí Que saquen un poco de De la porquería de esta Vamos a hacer un posazo lunar, por cierto Y vamos a ir enterrando a estos bichos locochones aquí Los tren crecen donde se me dé la putísima gana A ver, amigo, tú ven acá Excelente Y vos quedate por acá Acá con las D-grandes cuidamos No sé si me deja alguna unidad Me dejó un whips aquí Bien, estos que se queden sacando madera por acá Uy, Dios Venga, niñas El Robinson ha empezado Me encantan las D-grandes porque envenenan Quieras o no un venenito que saque vida porcentual por segundo Siempre es bueno Siempre es bienvenido Corre, hija Por la gran madre ¿Quién es que dice eso cuando ataca un héroe? Me parece que la caza ahora, ¿no? Has retoramado, Harry Bueno, ya podemos seguir sacando oro aquí Excelente Tú saca madera Y bien Ya tenemos una porquera estas Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer otra D-grande Bien, bien No podemos perder el tiempo Algo no va bien Es que nada va bien, compañero A ver, ¿qué me depara el futuro aquí? ¿Por qué solo vino uno? Me parece que los había mandado a todos Uy, aquí está grandote Con chamanes furworks encima Madre mía, Willy Hay que matar a los chamanes primero Porque los chamanes lo pueden curar Mirá, mirá, mirá Lo voy a cagar bien cada uno Ahí va Con su propio hechizo lo jodemos Bien, si me matan una cazadora no pasa nada Solo uno, mejor que nada, ¿eh? Ahí va Vamos a darle con todos estos tipos Esta tipa no tiene mana para no No tiene El Robinson y yo somos uno Ah, no fue tan complicado Pensé que iba a ser más difícil esto Vamos a darnos a los arbolitos Serpas más seis Has cambiado, tirante No queda casi piedad en ti Hace mucho tiempo juré proteger esta tierra, Furion Nunca he tenido el lujo de dormir en tiempos de gran peligro Si tu vigilia sin fin te ha endurecido, amor mío Debe de ser parte del plan de tu diosa La vieja y pelúa diosa, loco Bien, vamos a seguir haciendo catapultas aquí Misión opcional completada Los furworks Excelente Lo estamos haciendo de maravilla Pensé que nos iban a dar algo para restaurar la mina Para restaurar la fuente de salud esta, pero no Bien, vamos a curarnos por aquí Aprovechar todo lo que tenemos Y bueno Hay que seguir haciendo ejercicio Abriendo puertas Y en las ventanas Voy a hacer los pozos lunares por aquí Porque me parece que aquí nunca te ataca Nunca te ataca este sitio Bueno, se chuparon todito el agua al pozo Este tiene un poco todavía Vamos, arquerita, curate Yo sé que quieres Yo sé que te gusta Yo sé que te encanta Muerto, tu arquera Ay, qué arquera pelotuda A cinco horas en llegar ¿Cuál es? Es la pelotuda esta No, la que se... Anda a cagar No curamos nada de esa arquera Que se cague muriendo Bien, tengo Dos catapultas Bien, todavía no me es suficiente Porque aquí hay un bastión de muertos vientes No de humanos Bien, lo bueno Que si nos vienen a atacar No, no vienen a atacar Nos van a atacar solo con dos winners Qué sucios que son Que se maten entre ellos No es nuestra pelea Bueno, ellos atacaron con tres gárbolas Como pueden ver La superioridad de la gárbola Es mucho mayor Es que me parece Que lo más débil que hay Es la unidad aérea De los orcos No sé, me parece un poco mierda Bien, voy a dar un punto en el aura Si mis unidades atacan más Bueno, con tres de estas Puede llegar a ser suficiente Creo yo Bien, vamos aquí Abriendo puertas Bien No va a ser problema Vamos a atacar con las catapultas aquí Con gusto Con gusto Harry Bueno, che Qué pesado Que vengan estas A cubrir esto Y acá cubrimos con los héroes Ahí va Bien, imagino que nos van a atacar en breve ¿No? Mirá el pelotudo este Quiero reparar Y la cosa está ahí arriba Ahí va No me rompieron nada, ¿no? Me parece que no Lo que me rompieron Fueron los FPS Son medias pelotudas Las catapultas No te voy a mentir Muy bien Ojo que tienen un héroe aquí Me parece Bueno, son muertos vivientes Son muertos vivientes No, qué manía Con decir muertos vivientes Que tengo Decime que no es nivel 6 Aurus el puto Asterudanator, loco Esto que se vaya Que ya no lo necesito más Quiero matarles al champión Y se puso el puto escudo divino Bueno, me van a matar esa arquera Es insalvable Vamos a matarle todo lo que podamos aquí Me van a matar una cazadora Pero no me importa Porque se regula Va, sí me importa Corre cazadora Tiene un gran futuro por delante Hijo de hombre Es la cazadora Bien, excelente Anudora, Harry Bien, vamos a entrar Trayendo esto Trayendo Para así destruirle Sus edificios locochones Vamos a romper esto Cazadora, tú no Vamos a quedarnos aquí En el velo de la oscuridad Y Malfurion Lo tratan de negro Y a esta bicha también Vamos a romperle esto Para que no crean en el campeón Yo no quiero un paladín jodiendome Escucho la voz de Elune Anudora Harry Ahí va Como desee la fucking diosa Ay, ay, ay Que rompan eso Y nos acercamos Bueno, vamos a acercarnos Ahora Uy, saca bastante la torre de cañón Pensé que sacaba menos Me gustaría poder entrar a todas mis tropas No te voy a mentir, ¿no? Ojo Odio cuando hacen esto De querer atacarme A mis hermosas unidades Porque la forra esta Me quiere Me quiere romper Me quiere romper una catapulta Ahí vamos a darle con todo esto Que se dejen de fucking pagadas Matamos a estos bichos Y nos quedamos aquí A la vuelta pegándole el castillo Y con esto vamos rompiendo Todo lo que tengan por aquí Bien, me parece que hice muchas ballestas Pero más adelante Las voy a tener que usar también Bien, a ver Quiero ver algo Me falta una misión opcional Por descubrir Imagino que Ah, ya me acordé cuál es Una que tenés que matar A unos bichos del bosque Es que hacen vales Te he hecho mierda en este momento Mucha corrupción hay Enduro y rezar, Harry Bueno, los hicimos pelota ¿De cuánto es la mina esta? 2.800 No es nada igual Uy, Dios Odio cuando pasa eso Bueno, vayan yendo rápidamente Sombra aquí, sombra allá Maquillate, maquillate Vamos a destruirles el castillo Y listo Esta amenaza humana Se acabó para siempre Has retorado Bien, no sé si me conviene Destruir esa puerta ahora Vamos a desactivarle El control de esto Porque le está gastando Mucho mana Es 8 de mana Pero una flechita Otra flechita Otra flechita Y te quedas sin nada Bien Muy lentos Están yendo estos tipos Vamos a dejar este woods Aquí sacando madera Que sea algo útil Su patética existencia Y excelente Lentamente Vienen llegando Mis arbolitos Locochones Vamos a plantar este Por aquí No me acuerdo Por qué la otra ataca Uy, jodeme Ya fue Y vamos a ayudarlos No es que tengamos Mucho para hacer, ¿no? Esto vamos a dejarlo Por acá Esto con el reparo Automático Que me reparen todo Vamos Hay un arbolito Que ayudar Pam Para Pam 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 Bien, ahí va Llegó la pija Venga ahora Nos están invadiendo Harry Siempre nos invaden El Robinson y yo Somos uno Muy bien Excelente Ahí va Muy bien Así me gusta Mira, la arquera esta Sobrevió todo el viaje No le veía mucho futuro Sinceramente Por los árboles Qué manía Compearle a las Deerandes Bueno, vamos Arbolito Estás listo Para continuar Ahí va Excelente Tú quédate Por aquí Y Perfecto Perfecto Tú ven Y entramos A la mina Locuchona de oro ¿Qué? Helicópteros Ah, es verdad Que tienen otra Base De los humanos Por aquí Bueno, bueno, bueno Bueno Vamos a hacer Pozos lunares Por acá Porque esta va a ser Nuestra Base principal Creo yo Vamos a hacer Un pozo lunar Hijo Dos Dirandes Vamos a necesitar Solo las Dirandes Ahora Porque me parece Que por aquí Hay fantasmas Que te puede corromper A las unidades Pero las Dirandes Tienen el conjuro In vulnerabilidad Son inmunes a la magia Así que el poder Del amor y la amistad Va a estar con ellas Y dejo las cazadoras Por acá Para que no las gobiernen Así que el plan Es el siguiente Vamos con Furión Y las Dirandes Por cierto Podemos ir actualizando Esto Para mejorar Las Dirandes Y todo eso Me olvidé Güey Bueno Vamos haciendo unidades Por mientras No pasa nada Tampoco, ¿no? Bien A esto le falta poco Ustedes ya pueden Ir yendo Suena un poco Pelotudito Los whips Ahí va Excelente ¿Qué? ¿Un wyrm? ¿En serio? Qué sucios Que son estos tipos Lo hicimos pelota Pero creo que Ni siquiera Nos venía a atacar A nosotros Y bueno Vive hoy Pelea mañana Y aquí Siempre me suena un whips Bueno, bueno, bueno Vinieron todos los pichos Acá Vengan acá Ustedes Cazadoras Bien Lo bueno Que todo este tiempo Lo estoy ocupando En algo Ni que sé Sí, muchos problemas Hija Todas ustedes Las que se puedan curar Cúrense Por favor Abriendo puertas Uy Se lo chuparon todo Pero se curaron Más almana Que nada Investigation Finalization Bien Están tier 2 Estos se siguen peleando Aquí Muy bien Cuidado 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 con ustedes Que nunca viene para saludar Bien Excelente Airazo libre Acá vamos a hacer Dos arqueras Que se queden a cuidar Uy Alta manuta Bueno Vamos Todos los bosques Están infestados Viene la corrupción Aquí Opa Me parecía Que me le habían a matar Sí Bien Excelente Vamos matando A todos estos muertos Locochones vivientes El Robinson y yo Somos Uy Ojito Tres Tres malditos Uy Están por todos lados Ya se está agotando La mina Hay 5 millones de negros Por acá Todo un quilombo De esto Bien Pará 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 Vamos a concentrarnos Vamos a organizarnos Que si nos organizamos Bueno ¿Qué pasa acá? Que no puedo cuidarlos a todos a la vez Estos fantasmas Te pueden corromper unidades Por eso decidí Traerme a las Dirandes Uy Qué cantidad Loco Epa Epa Bien Me mataron una A ver Sabió Les voy a actualizar Los escudos Opa Que salió otro aquí Bueno Esto es una mina de oro Gratis Como quien dice Nos están dando Un montonazo de oro No me sobró No me sobró Un whips Tú Con el repro Automático Vení curame A este chico Bien Bien Vayan a curarse Porque están Regular de vida Bien Ya tienen Del tier 2 En esto Les voy a actualizar La defensa Ahora Igual voy a hacerme Dos más Por las que perdí El tema Que estas pelotudas Se curan más del mana Que la vida Bueno Hay un lote Que se van a morir Si o si Pero bueno Las necesito Para ganar esto No los ataquen Que esto No es su pelea Aparte Se van a pelear Con los muertos vientes Y lo más probable Que los muertos vientes Quieran pelear contra mí Vamos a hacer dos grupos Aquí Ustedes control 1 Y ustedes control 2 Que ellos vayan primero Y se tanquen todo el daño Me parece Lo más coherente Es que no quiero Ni hacer unidades invocadas Porque Tengo el leve presentimiento Que me Que me les van a gobernar Con los fantasmas Ahí va Bueno Pero penen Pero tú Ahí va Excelente Muy bien Que se tanquen Todo Furión Que Furión Es el macho De la casa En este momento Ay Ustedes vayan de atrás Y vamos a seguir Actualizándole Los escudos Y todo lo que podamos Ay no Me salieron 5 millones De nebro Esto es peor Esto es peor Váyanse a la base Ya fue Ojito que estamos Regular aquí Escucho la voz Del lunes Ya se nos derrumbó La mina Por cierto No pasa nada Bueno Les curó un poquito La vida aquí A ver Tren Decime Donde está mi enemigo Aquí hay una mina oro Por cierto 5.000 Wow Me siento honrado Con esa mina Estos chicos Se sigan encargando Estos bichos Ahí va Excelente Ven a una unidad Y la atacan automáticamente Me parece ¿Qué pasa acá? ¿Estas pelotudas Por qué se quedaron? Un regular de vida Las tengo Estoy con ganas De traerme todo el ejército Ya estoy un poco podrido Bien Vamos a seguir viendo Que tienen por aquí ¿Dónde está el bicho Que tengo que matar? Esa es mi pregunta Porque acá me parece Que es la misión principal Bueno Maten a ese bicho Pegan bastante Con las actualizaciones No se defienden una mierda Pero pegan bastante Ah es aquí Es aquí Es un poco quemante Por la patura Loco Ahí va Excelente La tengo un poco regular De vida Tirante Vamos a pelear aquí Con el poder De Jesucristo Men Pero la puta Madre Salen por todos lados Ya aparece Walking Dead Esto Y me mató Una loca Este tipo Me mataron otra Ya fue Ya fue Me traigo todo ¿Contra qué nos estamos peleando? Lo bueno que se van a empezar a pelear Entre ellos Ya fue Me traigo las cazadoras Que me las gobiernan Si quieren Ojo que estos muertos Quieren pelear contra nosotros ¿Qué? ¿Reviven? ¿En serio? ¿Qué sucios que son? Bueno Quiero O no Oro infinito Esto Aunque no lo creas Pero bueno Jode un poco Bastante Esto Me traje algunas cazadoras Pero otras se me murieron ¿Qué misión de mierda? Hay que hacer esto Si o si me parece Si no te queda A nivel imposible Todo Bueno Hay un bicho Super malo Acá Hay que matar Al fantasma No Me va a borrar La cazadora Vieron Porque no lo quería Atragar Me dan oro Por la cazadora Si me dan Ya fue Denen Con todo esto Uy Voy a perder Por la misión opcional En serio Que misión De lord Ya fue Con los héroes A lo macho Hay que hacer esto Me lo matan Me lo matan Uy Si Y se mueren Sus unidades Gracias a Dios Misión opcional Completada Uff Que complicado Espero que esta tierra Se cure De esta plaga Maldita Deberíamos Ponernos en marcha Los túmulos druídicos Se encuentran En el valle Que está más adelante Ya estamos Ya estamos ahí nomás Vamos a ir llegando Estos bichos Sin ningún peligro Ya desaparecieron Los bichos Que nos podían joder Excelente Esta misión Conviene hacerla Uy pero Es más difícil Que la misión principal No les voy a mentir Costó bastante Espera que quiero curar A estos dos tipos Ya fue Los llevo hasta acá Mientras llegan los trens Si van a demorar Bastante Llegar No me queda nada De ejército Eso si Estoy totalmente destruido Y ahora tengo que pelear Contra unos sátiros Creo Los sátiros Vendrían a ser la forma Evolucionada Un elfo nocturno No sé No entiendo un carajo Me dijeron que los trolls Son Son Los trolls son trolls Y los elfos nocturnos Son trolls evolucionados Y los altos elfos Son elfos nocturnos Desterrados Que no podían saciar Su sed de magia Después de que Pasó la guerra esa Contra la legión Hace diez mil años Son todo un montón De historias Bueno Por madera No es el problema Ni que sea Uy si me llegan A pegar estos bichos Estaba en la mierda Mira capaz de llegar Antes de los árboles Uy que suerte Que me fui de ahí Bueno como pueden ver Esto convenía mucho Hacerlo Se están peleando Aquí Aquí van a ganar Los humanos Porque son más Aunque las árboles Le dan pelea Si hicieran bien El micro y el foco Los hacían mierda Bueno Vamos llegando Vamos llegando Ojo que no No me queda nada Me parece que yo Primero con esto Que con los árboles Que triste Bien ahí va ¿Hay algún Algún bicho de estos Para curar? No ninguno Todos están perfectos De salud Me quedan las ballestas Nada más Que triste Que es mi vida Bueno como sea No no Llegan Llegan los árboles Primero ¿Se teletraportó? No El puesto de avanzada Ha sido corrompido Y los trens Han sido desquiciados No merecen Este cruel destino No des un paso más Debilucho Lordichontrius Nos ordenó Que matáramos A todo el que Intentara entrar En este lugar Y así lo haremos Patéticos desgraciados Me duele Que alguna vez Os hicierais Llamar elfos nocturnos Alguien amenaza Los bosques Uh dios Pelea por la patria Hijo Por la patria Vamos a tener que Pelear todos Por la patria Aquí Todo el que pueda Fundar un arma Pelee por la patria Me van a romper Las ballestas No 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 las rompen No las rompen Aparte Los web llegaron A salvar el día Tu Tururú Tu 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 Tururú Las arqueras Son putas Tu 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 Ahí vacúrenle Con todo esto Que no le hagan Uy Llegamos Ay dios ¿Quién los invitó A ustedes A la fiesta? Anda rápido Entramar esa mina Chicos Pelén Pelén Pobre arquera Murió como una heroína El Robinson Nada aturdido Mis sentidos Ahí vacúren esto A más no poder Tu ven hacia aquí Las gárgolas Ah las ballestas Perfecto Excelente Tienen los orcos Para entretenerse Tienen a los humanos Para entretenerse Pero decían venir A romperme las bolas A mi Al que menos Los ha atacado Es que ni siquiera Los ataque en esta misión Ay no Mi arbolito Wey Hay que matar A esos tipos Ya sé que nuestro Bosque sagrado Está siendo violado En este momento Ustedes vengan Y curen a su dios Aquí ¿A dónde? Hijo el conde ¿Y usar tiros de mierda? Qué pesadita Que tal la barra Hoy no Qué pesaditos Que son ¿Y hay tanta mierda En pantalla? Ay no Ballestas Corren Estos se sacan El man encima Necesito apoyo Necesito apoyo No puedo No puedo Me parece que me apresuré Mucho Bueno Quería apoyo Acá tengo el apoyo Me están violando A Furion Por cierto Igual esto era Todo el ejército Que tenía Bueno Ya empezás a sacar Cazadoras Tú Que tenemos Una gran pelea Por delante El edificio Está finalizado Bien Vayan a sacar oro Bien Oro tengo bastante Por suerte Bueno Si te apuras Compañero Mucho mejor Me mataron Muchas ballestas Me las mataron A todas Qué triste Ah no Acá están Sigo teniendo Las cuatro Excelente Regular de vida Pero las sigo teniendo Bien Cazadoras Y tirandes Vamos a hacer El ejército Sin ninguna prisa Y cuando Llega el momento Atacamos Usamos Estos árboles Como defensa Para atacar También Excelente Vengan aquí A mi me parece Que por aquí Tenían whips No Lo habrán matado Bueno Vamos a hacer Uno extra Entonces Para que nos cure Las mierdas De estas Bueno Vamos a ir mejorando Nuestro ejército Aquí Quiero meter Un bubo De estos Ahí va Excelente Así siempre Los tenemos Medios Controladitos Estaría bueno Que hayan puesto Esta raza De sátiros Para poder jugar Sería interesante Me van a decir que no Esto con el Reparo automático Cazadoras Y grandes Ese va a ser Nuestro ejército Básicamente Y vamos a hacer Otro más Quiero pozos Lunares Por aquí Bueno Estos los van a curar Poco a poco Ojito El puta y su banda Vienen aquí El puta y su banda Excelente Nos llegaron a ser Un carajo Bien No estamos perdiendo Nada de tiempo Estamos acá Buscando unidades Como Dios manda Quiero hacer pozos lunares Aquí para curarme La vida y el mana Uy Trancadera Bajón de FPS Es la reputísima madre Que lo recontra mil Parió Ya se puso bien Ya se puso bien ¿Qué pasa? Ya no me queda espacio En el disco duro ¿Qué? Pero mirá esto Loco Estoy jugando Estoy jugando En la lente En 2000 Estoy jugando Bueno Me parece que voy a tener Que guardar la partida Y seguirlo mañana Ay Nos vemos en 50 días Chicos Como dice la diosa Bien Ya estamos lo más bien Excelente El dios de los FPS Me ayudó Bueno 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 Cazadoras Excelente Muchas cazadoras Has retoramán Yo no te voy a mentir Con esto Ya podría ir haciendo Cosas bonitas Mirá Venimos con esto acá Jodeme que no puedo Y si agarro una cazadora Y hago esto No temeré a nada Ni a nadie Si meto un pajarito Justo por acá ¿Me da visión o no? Ahora si loco No pero vengan acá Vengan acá Les tengo que hacer un dibujo Parece Uy ¿Quién es el que invoca Estos esqueletos? Ahora son unidades invocadas Técnicamente Podemos hacer esto Y matarlos ¿O no? Si Escucho la voz Escucho la voz De el lunes Van a quedar loquitos Ahora Por querer matarme No los vamos a dejar pasar Obviamente que no ¿No? Cagón Ahí va Les vamos reventando Eso lentamente Así no pueden Traer apoyo Este Este es el que levanta Esqueletos Hay diferentes tipos De sátiros Este tiene purgar Y hay uno súper grande Que tiene el poder de hartas De revivir a los muertos Bueno Ya estamos listos Para ganar Me parece Escucho la voz De el lunes Eh Tenía un protector ahí En serio Qué tipos más sucios Ojo Alguien amenaza No, no, no Para, para, para Para, para Para, para 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 Si se me muere alguna unidad No pasa nada No pasa nada Se me va a morir una cazadora Lo más probable Por el uno Ahí va Quieren más árboles Ahí arriba Hasta nada Hace secundaria Creo que tienen por acá A ver Vamos a matarlo Acá vamos a ir cubriendo con estas ¿Cuál es la tecla rápida esto? La B Tú no tienes poder aquí amigo Bueno Ya podemos avanzar Y romperles todo No, no es difícil la misión Lo más Lo que me pareció más difícil De todo esto Fue la parte La parte en la que teníamos Que luchar contra el fantasma Grandote Escucho la voz Escucho la voz Escucho la voz del lunes Que así sea Oye, grandote Vamos a usar nuestro superpoder aquí Y nos vamos a usar el poder De estos bichos invulnerables Bien, vamos a romperles todos Ese era como el voz de ellos Por así decirlo Bien, me mataron unidades Pero casi que nada igual Rompemos esto Y ya no van a tener apoyo Excelente Súper bonito el árbol este Es más Me gusta más este árbol Que el que tenemos nosotros Bueno, este es el fase 3 aparte Vamos, Furion A pensar que Furion Es el novio de Tyrande Le gustan los viejos a Tyrande Bueno, GG Easy El Robinson en bici Alguien amenaza los bosques Acudid a mí, truidas de la guerra Dejad que los cuervos de tormenta Vuelen una vez más Con los vientos de guerra Eznúbala, hermanos Kalimdor necesita vuestros poderes una vez más La hora del juicio final se acerca Estamos a vuestras órdenes, Sando Stormrage Ahora tenemos que penetrar en la tierra Y despertar de su profundo sueño a los feroces druidas de la zarpa Bueno, impresionante esta misión Fue sencilla, fue sencilla, les voy a saber sincero bien Si hemos salido primero, me siento honrado Por Lord Aeron Bueno chicos, recuerden que me pueden ayudar con un likecito, una suscripción y esa clase de cosas locochonas Por cierto, ese druida tenía la voz del druida de la zarpa No le corresponde esa voz, pero bueno Bueno, este fue Mattel, hasta otra